Dominando la saciedad Poder tener el control De lo que comemos Y que no te controle la comida Que no te pierdas presa De esa comida Que es realmente una adicción Y una droga Y ya lo sabes Entonces Deber dar claves Para sentirte esa chica Satisfecha y plena Entonces Entendiendo esto Y también ponemos Un poquito más en contexto ¿Qué es esto? ¿Qué nos pasa? ¿Esto de qué? Decime de qué grupo sos ¿De las que comen en exceso Y caen en los atracones? ¿O de las que están picoteando Todo el día? Te leo ¿Exceso? ¿Atracón? ¿O picoteo? ¿O los dos? ¿O las dos? Porque pueden ser también Pueden ser Puede que sea de las dos Así que bueno Acá las quiero Las quiero ir viendo Lo mismo yo Las herramientas Que son para explicar Sobre las dos Porque son cosas diferentes Y es justamente Los que les quiero comentar Hay Unas características Que hacen A las que comen en exceso Que es algo fisiológico Y hay herramientas para esto Y hay herramientas también Para el picoteo Bueno Aquí vamos a Ponernos un poquito Un contexto Y hablar de los tiempos De los tiempos De la ingesta Tenemos apetito Tenemos hambre O tenemos ganas Esas son las tres razones Por las cuales Podemos ir O bueno Triste, emoción y todo Pero vamos a buscar Vamos a buscar la comida Comemos Y aparece el primer El primer Digamos Efecto Que es la saciación La saciación Tal vez no la has Escuchado Pero es parte De este tiempo Del ingesta Y después de la saciación Viene la saciedad Y vamos a poner Un poquito más Acá en tema Para que lo sepan Diferenciar Qué es la saciación Y qué es la saciedad Porque son dos conceptos Que parecen Parecidos Pero Tienen diferencias La saciación Tiene que ver Con parar De comer Tiene que ver Con Comí Y me sentí llena Ahora En el momento Hay un inicio Y hay un fin En el acto De comer Esto es una sensación De llenura Ya me llene En cambio La saciedad Que por ahí Todos hablamos De saciedad Pero no No tenemos Bien en claro El concepto Este La saciedad Tiene que ver De El tiempo Entre una comida Y otra No hay deseo De comer Viste que comes Y pasas Podés pasar Como En algunos casos Las que no picotean Podés pasar Muchas horas Sin necesidad De comer Bueno Esa saciedad Es el tiempo Que hay Desde una Ingesta Hasta otra Sin deseos De comer Que es lo que Vamos a lograr Tener Saciación Es decir Parar de comer Antes Hasta no sentirme Repleto Y tener más tiempo Y más pausa Entre comidas Sin necesidad De comer Si te gustó Esto Dégime Engánchate En esta Préndete Acá Que vas a A ver Que lo vamos A lograr Es lograr Este estado De satisfacción Entre comida Y comidas Sin necesidad De estar Picoteando Chicas Acá vamos No sé Si se me Presentación Bueno Seguen Bien Ahí está Ahí está A ver Esperemos Bien Bueno Entonces El parar De comer Que es La saciación Es el momento Es el momento Del principio Del fin En el que estoy Comiendo Lo opuesto Es el atracón Lo opuesto Es que no puedo Parar de comer Lo opuesto Es que caigo En el exceso Y por más Vamos a Poner acción Sobre Esto Bueno Y vamos A manejarnos Con esta escala Que a mí me encanta Esto es algo De empezar A poner Conciencia Un poquito En el cuerpo Empezar A mirarnos De otra forma Y a sentirnos De otra forma Y yo te voy a dejar Una escala Que yo sé Que en un primer momento Te voy a hablar En chino Porque va a decir Sí, pero yo No me doy cuenta Ya de acá Un ratito Te vas a dar cuenta Que te vas a poder Dar cuenta De empezar A utilizar Esta escala De hambre ¿No? Entendiendo Que uno Es que estoy Demasiado hambrienta Que me falta Energía Que estoy a punto De desmadarme Porque estoy Muertísima De hambre Que eso en realidad A nadie le pasa A nadie le pasa hoy Y diez Estoy En el otro En el otro Extremo Pero realmente Extremadamente Llena Que ya no me puedo Ni mover Que comí Y estoy Que me caigo En la cama Y no doy más Que ninguno De los dos extremos Por supuesto Ningún extremo Es bueno En esta escala De hambre Esta semana Yo te dejo La tarea De que aprendas A ubicar A donde Estás Es más Lo vamos a hacer Ahora Lo vamos a hacer Ahora No lo tenía pensado Pero se lo voy a proponer Respira profundo Es una meditación Que yo también Les enseñé Está en el Instagram Baja los hombros Con el centro De tu estómago Y sente Tu cuerpo ¿Tengo hambre? ¿Es hambre? ¿Es falta de energía? ¿O es ganas? ¿Hace cuánto que comí? Empecé a ponerte Conciencia ¿Cuánto que comí? ¿Hace cuánto que comí? ¿Si estás En otro lado Comería? ¿O es que estoy Aburrida Que estoy comiendo? ¿Puedo esperar Un rato? Ir aprendiendo Pero si es hambre Hay que atender El hambre Acá no es cuestión De no comer Porque si es hambre El cuerpo te pide Y falta Y se manifiesta A través de una falta De energía Y no es ganas Y el hambre No es selectivo Si es hambre Un tomate Te va a dar Satisfacción También Pero si no es hambre Es algo muy selectivo No, quiero Un chocolate Eso no es hambre Así que atenta Y yo quiero que Aprendas a identificar eso Lo ideal Lo que yo quisiera Es que Te manejen En ¿Cómo? Cuando estoy en un 3 Y en un 4 Que ya el cuerpo Me está pidiendo Ahí estoy comiendo Y tengo que comer Hasta el 7 Como máximo Hasta sentirme satisfecho Pero no repleta Hasta el 7 Ya el 8 Estamos un poquito Ahí al máximo Entonces entre un 3 Empezamos a comer Y en el 7 Que estoy satisfecha Y una técnica Que yo siempre les recomiendo Es cuando están comiendo Pararse Es decir Ya cabe Bueno Me paro El hecho de pararte Que el estómago Se cambia de posición Y va a ser que tomes Parate Y date una vuelta Así Parate Y date una vuelta A donde está Cuando estés comiendo Te aseguro Que la sensación cambia Y en ese momento Que el estómago Era un barrin sin fondo Vas a ver Cómo cambia Sobre esta escala Nos vamos a ir A manejar Aplicando esta semana Aplicando también Todas las otras herramientas Que te traigo Porque esto es como Lo inicial Chicas Así que bueno Anoten Anoten Por ejemplo Me paso esta mañana Estaba muy débil Casi no podía caminar Bueno Come Es más Un tip Agüita con sal Te levanta No sabes cómo Porque muchas veces Falta sodio Chicas Un poquito de agüita con sal También levanta Y unas alitunas Que tenés hambre O sea Come Bueno ¿Qué pasa en la persona Con obesidad? Que hay desconexión Corporal Esa persona con obesidad Que está muy 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 Perdida Y muy abandonada Se desconecta Está en forma De su cuerpo Hay una Evita mirarse Hay una desvinculación Muy grande De su imagen Y de su sentir De las señales Físicas Por eso Esto es También empezar A tomar Consencia De por qué No me doy cuenta De las sensaciones Que mi cuerpo Que es una máquina Perfecta Que está diseñada Tan Tan Magníficamente Para Que estemos en equilibrio No Porque tenés un cuerpo físico Y lo tenés Que cuidar Te guste No te guste Bueno Hay como les decía Esta disociación Corporal El no prestar atención A las señales del cuerpo Es uno de los problemas Que quiero que empiecen a tomar en cuenta Para realmente Poder utilizar Poder utilizar estas herramientas De saciedad Y darnos cuenta Yo necesito Que sepas Que tenés un cuerpo Y te conectes Con tu cuerpo Me reconozco Acepto la situación Porque también Desde la aceptación Si lo niego Si me enojo Y estoy en rechazo Conmigo misma No voy a avanzar Nunca voy a salir Siempre gorda Comiendo En cambio Si acepto la situación Y entiendo Que va a cambiar Que es totalmente posible El cambio Es cuestión de Paciencia y tiempo Porque no hay nada Que te impida Que estés mejor Es totalmente posible Que adelgaces Es totalmente posible Todo lo que me están mirando Es totalmente posible Entonces Lo acepto Y me conecto Me conecto Y como que Si me cuento Fue ese mi hijo Que lo tengo que cuidar Lo tengo que cuidar Con todo el amor Como el cual Uno cuida Un hijo Y bueno La primera llave Así como para empezar Con esto de los tips Vamos a manejarnos Con la escala Pero también vamos A organizarnos Porque por más que yo te diga Percibí Que nivel de hambre tenés Si no tenés comida Te va a terminar Saliendo con cualquier cosa Ay eso ya lo sabes Y te guste O no te guste Te vas a tener Que organizar Y ahí es nuestro querido Tupper Yo sé que la gran mayoría Trabaja Entonces A organizarse Y a tener la comida Hoy mismo Tenés que ya estar pensando En que voy a comer mañana Así No es más Que Dios proveerá mañana Hoy mismo tenés que estar pensando En qué te vas a hacer Para mañana Y así empieza tu cambio Desde ahora mismo Ya Me hago unos huevos Ya Me pongo A rasgar un poco de zanahoria Y además Me voy a hacer un mijo Para mañana Desde ahí Quiero la acción Esto no es cuestión De escucharme Es cuestión de actuar Acá Con esto Yo te aseguro Que te va a ir muy bien Pero Yo te pongo de mí Y no Yo necesito Que vos pongas de vos Bien Porque si no te organizas Viene el horror De noche Vos ya sabes Todo el día sin comer Podrías decir No tengo hambre No como Pero a la noche Si vos no has comido en el día Va a pasar lo que pasa siempre Y vamos a seguir Estancándonos Y embarrandonos En este En este pantano De la obesidad Entonces ¿Cómo nos vamos a organizar? Con alimentos naturales De bajo índice glucémico Que son Los que están En la guía De alimentación inteligente Los que están acá Ya la conocen Y si no Fíjense en internet En Córdoba Nutrición Ahí está la guía De alimentación inteligente Que elegimos Los alimentos Según Su Calidad Y también El aporte De hidratos de carbono Mientras menos Hidratos de carbono Que son de bajo índice glucémico Más van a equilibrar Nuestro cuerpo Y Es uno de los pasos Principales A la hora de Sentir saciedad Justamente ¿Por qué? Porque reducen El azúcar en sangre Estás todo el tiempo Con ansiedad Y con hambre Y no podés Parar de comer Porque Está estimulado Tu cerebro A través de que está Todo el tiempo Con azúcar Tu sangre Porque por más que digan Yo no como azúcar Todos los cereales Los ultraprocesados Los panificados Se transforman en azúcar En tu sangre Y también tienen Sustancias y químicos Que te estimulan El apetito Y eso hace que no puedas Sentir realmente La saciedad Porque están diseñados Para estimularte El apetito Y desregularte El organismo Y lo que producen Es resistencia A la insulina Y resistencia A la leptina Que son las dos hormonas Que regulan Tu apetito Como hay resistencia Vas a estar siempre Con el apetito Y realmente Es sorprendente Cuando uno Baja Reduce estos alimentos Empezas con la guía De alimentación Como Pero Arrasas con todo Se te cierra el apetito Y eso ya Todas las que lo hacen Ya saben Cómo se les cierra el apetito Cuando hacen el cálculo De comida Eso es lo principal Para empezar a sentir Saciedad Y saciación Reducir el azúcar Es La La herramienta Principal Diría Para empezar a tener El control De lo que comen Una vez hecho esto Vamos a poner Como un poquito Más de Lupita Y vamos Mejorando ¿Qué vamos a hacer? Mejorar El consumo Consumir proteínas ¿Por qué? Porque Y más cuando se retiene Empezas Consumir proteínas Estamos hablando De carnes Y de huevos Y queso Ustedes saben Que son 50 gramos Por día Y nada más que eso Nos va a ayudar Muchísimo A sentir saciedad Porque estas proteínas Estimulan La liberación De ciertas hormonas Que son anorexígenas Que nos quitan El apetito Esta proteína También Tiene ciertas sustancias Que hace que La grelina Que es la hormona Del apetito Se bloquee Entonces la proteína Te va a dar saciedad Y te va a dar saciación La proteína Trabaja a nivel de Saciedad Va a hacer que Puedes comer menos Y saciedad Va a hacer que Pases más tiempo Entre comidas Sin pasar hambre Por eso es ideal Consumir proteínas Y si sos vegetariana Consumimos huevos La clara de huevos Es una de las mejores Proteínas Es la mejor proteína En realidad Además Toma lo biológico Haciéndote tortillas Haciéndote revueltos Y si comes carne Come pollo Come carne roja Carne blanca Además Estas proteínas En el cerebro Saborecen La formación De serotonina Y dopamina Porque son Precursos Son ricas En los aminoácidos Que se transforman En serotonina Al cerebro Le encanta la proteína Y justamente Con la proteína Forma la serotonina Y la dopamina Entonces También alimentan A nuestra saciedad Estos nutrientes Así que Este es el otro punto ¿Y cómo lo vamos a organizar? Esto es también Distribuir la comida De forma inteligente Para que pueda Sertir la saciedad Yo les haré Estos modelitos Lo ideal Un almuerzo Una merienda Y una cena Un almuerzo Y una meriencena La que necesite Desayudar Que desayune Pero a mí me gustaría Que cuenten Como mínimo 12 horas Desde la noche Hasta el otro día Hay vivos Donde yo les he hablado Mucho del ayuno Porque realmente El ayuno Es una de las grandes herramientas Yo creo que Acá diganme Quienes están haciendo El ayuno El ayuno Es una de las grandes herramientas Que también les va a cerrar El apetito Chicas Que todo Vos reducís el azúcar En sangre Y Todo se va mejorando Vas teniendo más tiempo De saciedad Vas podiendo hacer el ayuno Te va a suger Todo reducir el azúcar Y a su vez Y a su vez Distribuirlo con intel Acá dice Sandra Que ella ayuna Yo dice Ramina Yo ayuno Buenísimo Chicas Esto es fabuloso Se como tanto El metabolismo Con ayunar Entonces Listo Desayunar Pero hay otros Que se les va la mano Y comen una vez por día A la noche O comen dos veces por día Más bien de noche Y eso no es lo más adecuado Para sentir saciedad Ni saciación Porque terminan comiendo Demás Se distribuye la comida De forma inteligente Durante el día Y por eso les puse el sol Durante el rayo del sol Lo que como Lo gasto Nuestro cuerpo Es mucho más eficiente Para gastar Lo que comemos Si eso mismo Que comes de día Lo querés comer de noche Se va a gastar más lento Y te va a frenar El ascenso de peso Y acá todas quieren Bajar de peso Entonces Distribuido del día Y no de noche Con la conciencia De que la proteína Tiene que estar Principalmente de día Por eso en el almuerzo Si recién estás empezando Yo te recomiendo Que sea el 50% de proteína La mitad del tapercito Si lo vas a trabajar Está de proteína Y el resto Que sea de vegetales Cantidad suficiente Tengo que avanzar rápido Chicas Porque son muchos temas Así que Podré estar Ahora Hablando de cada tema Bueno Y vamos a hablar También de otro De los puntos importantes Para que le presten atención Que no es menor Y entiendan Realmente una de las claves Para las que son De comer en exceso De caer en los atracones Necesitamos Necesitamos Alimentos que nos sirvan Para poder comer poco ¿Y de qué forma Podemos obtener esto? A través de la consistencia Del alimento ¿Ah? No es lo mismo Comer una verdura Hervida Toda blandita De esas que te dan En el hospital Cuando estás enferma A comer una verdura Asada Crujiente Una receta Sabrosa Con consistencia Nuestro cerebro Libera serotonina Y dopamina Cuando mordemos ¿Ah? Realmente Va a darnos Placer y gratificación Morder Y nos va a alcanzar Con menos Aparte La consistencia Hace que demore Más el tiempo De ingesta Por eso Acá Para que Estas semanas Te pongan ahí No es hierbo La verdura A todo esto Perdés más tiempo Tenés que lavar Más ollas Hacela en la plancha Hacela en la sartén Hacela en el horno Te va A dar mucho más beneficios A todo nivel Tendré una verdura Con consistencia Estas galletitas Son unas galletitas De queso Chicas Que están en la web Son para morder ¿Ah? En el grupo De Facebook También hay un montón De recetas Que ustedes mismos Van poniendo Y van compartiendo Y nos ayudan Entre todos Bueno Ese Es una de las recetas Muy primas Los medallones De repollo Que no saben Chicas Si no los hicieron Yo les pido Que lo hagan Porque son Riquísimos El medallón De pollo Esta es una masa De tarta Que no falla Que está hecha Con nuestras harinas De semillas Que no es lo mismo Comer la verdurita Revuelta Que ponerla En una tarta Que la mordes Y ya el cerebro Registra Otra cosa Y tiene mala saciedad Y vas a poder Comer menos También Y me están Dando cuenta Que por ahí va No va por cuestión De comer un poquito Teniendo voluntad Es cuestión De ser inteligente Los pancitos Yo antes Que untartelos Con un poquito De queso Hacete un sándwich Que tu cerebro Que tu cerebro Registre Que está mordiendo Mucho Mirá Esto es un omelette Con muchos vegetales Esta es la pizza Masa de pollo Que es una pizza Consistente Tenemos más de 6 pizzas Sin harinas Con diferentes Hasta todo en la web Acá les muestro Los pancitos Con los pancitos El fideito De zucchini Que no es lo mismo Un zucchini Hervido Que hacerte el fideito Con la maquinita Que te lo haces En 2 minutos La consistencia Te va a dar Otra sensación Y otro resultado Hacerte por ejemplo Estas pechuguitas rellenas Los panes Chicas Miren Nuestros panes No me quedo Con el jamón Solamente Con el rolito De jamón Me hago un pancito Y me como un sándwich Y así ya va a ser Diferente la sensación Y eso te va a ayudar A justamente Lograr Saciedad Y saciación Otro también De los aspectos Que tienen que ver Importantes Para la saciación Es decir Para poder parar De comer Es el volumen No es lo mismo Comer Una Vos fíjate Hervís un paquete De acelga O de espinaca ¿Cuánto te queda? Te queda esto Y te lo comes Y te lo gastaste Y no Ni te diste cuenta En cambio Si Ese vegetal Está crudo Por ejemplo La espinaca En ensalada Yo quisiera que la prueben Es mucho más voluminosa Te va a llevar más tiempo Comerla A la vista Es otra cosa Y te aseguro Que vas a terminar Comiendo mucho menos Que si estuviese hervida Por el mismo volumen Entonces El volumen Lo viene a hacer A favor A la hora De tener saciación ¿Ah? De Yo estoy viendo Que estoy comiendo mucho Pero es de baja densidad energética Las sopas Ah La sopa es puro líquido Entonces Si estamos con mucho hambre Trabajemos con esta herramienta Del volumen Este por ejemplo Es la sopa depurativa Que tiene apio Que tiene cebolla Que es súper depurativa Que está en la web Y te la preparas Y si tienes mucho hambre Te la tomas antes O acabas de tu plato Y te la tomas después Te va a dar Ese volumen Bajo En densidad energética Te va a asegurar La saciedad Y la saciación Principalmente Que puedas parar De comer Y que no termines Comiendo de más Y por otro lado El tiempo Una de las técnicas También Que ustedes ya Las que han ido A nutricionistas Ya saben Que les hablas nutricionistas Y decimos Contá 20 veces Mordé 20 veces Bueno Yo no te voy a pedir Que cuentes 20 bocados Pero sí Que te demores En comer Que Y principalmente La comida de la noche Que no estés En automático Yo te pido Que lo hagas De modo de ritual Me siento Lo miro Lo huelo Como Y dejo Los cubiertos Me lleva Un poquito Más de tiempo Masticarlo Ese tiempo Que se habla Que son 20 minutos Por lo menos Desde que comes Hasta que el cerebro Recibe La orden De saciedad El tiempo Necesario Justamente Para que puedas Parar de comer Y que ya empiece El cerebro mismo A frenarte El deseo De comer Pero también Vos tenés que estar Desde la intención De querer comer Menos Ya vas a entender Porque voy a seguir Hablando de esto Y también ir tomando agua Para irte Entrenando en esto Que uno no tiene La costumbre Porque uno por ahí Comes viendo la tele Comes viendo el celular Comes apurada No registras Estás parada Estás sentada No Es un ritual Y una conciencia En ese comer Que yo te pido Ir tomando agua También Te va a ayudar Que puedes hacer pausas Y que te llenes Con eso poco Que te tenés que llenar No caer en el exceso Y pasamos a la saciedad A esto de no sentir Deseo de comer Entre una comida y otra No tener picoteos No caer en el picoteo Porque el picoteo Realmente es una trama Chicas Cada vez que estás picoteando Tu organismo Despierta el apetito Y estás estimulando Que el cuerpo Se acostumbre a liberar La grelina Que es la hormona del apetito Y eso va a ser algo Tan repetitivo Porque la grelina Es una hormona de hábitos Y vos Cada vez que estás picoteando Estás generando ese hábito De que Sabes que al día siguiente A esa misma hora Te va a dar esas mismas ganas Y es realmente Una trampa Y un problema Complejo para salir Entonces Con la conciencia De que Tenemos que Erradicar el picoteo Hay que es un poquito Que son pocas calorías No contamos calorías Son realmente Los tiempos de comida Que yo quiero que respeten Sin picoteo Si como cuatro veces Son cuatro veces Y no son más de cuatro Si como Tres son tres Y no estoy comiendo Entre comidas Eso pone Y luego Está muy como una norma A nivel Fisiológico Lo que yo Les estuve comentando Esto de la proteína Del volumen De la consistencia Nos va a ayudar mucho A tener esta saciedad Debido a Al bajar el azúcar También De los alimentos Nos va a ayudar A tener saciedad Y por otro lado Hay otro de los puntos Que nos va a ayudar Muchísimo Para lograr la saciedad Porque puede Que tu cuerpo No tenga hambre Porque puede Que hayas comido Toda la proteína Que hayas hecho Todas estas otras cosas Que te he dicho Que hayas reducido El azúcar Pero Si adentro tu yo Hay algo Que quieres Seguir comiendo Es ese factor Que nos juega en contra Y tiene que ver Con estos factores Cognitivos Que es por ahí Donde tenemos que vencer Al enemigo Más Más Complejo Que es el que está Dentro nuestro Estos factores cognitivos Que es como Nos fuimos educando Como nos fuimos Como se fueron Estableciendo Estos hábitos alimentarios Estas asociaciones Entre la comida Requiere realmente De un nuevo aprendizaje Requiere de un cambio De conciencia total Porque por más que el cuerpo No te pida comida Si vos tenés creencias Sobre el comer Formas de manejarte Con la ansiedad Y con el comer Vas a seguir comiendo ¿Entendés? Entonces es Poner conciencia Plena Y eso es lo que yo te pido Uno de los puntos Más importantes Para poder decir Hasta acá Decir El corte con la comida Saciación Hasta acá como Y para poder pasar Horas Sin comer Sin llevar comida A la boca Tiene que ver Con la conciencia Plena Y eso tiene que ver Con tu forma De hablarte Desde ahora En adelante Por eso yo te voy a pedir Yo acá te tengo Que resumir todo Porque la verdad Que ya me estoy pasando Y tengo que resumirte todo Pero son cuestiones Que realmente Requieren Este cambio De conciencia Y que prestes Atención plena A lo que estás Comiendo Una de las normas Que yo tengo Con muchos pacientes Es solo Como en calma Si estás alterada Si estás preocupada Si estás apurada No comas Por más que te estés Muriendo de hambre Estás obligada A hacer tres respiraciones Y sentarte Nada A estar comiendo de parada Y comer en calma Ese es el primer paso Que tenés que dar Para que realmente Puedas dominar La sociedad Comer Ser conscientes Y también Hay muchas cosas Que jugar en contra Esto de Las creencias Que yo tengo Sobre la comida Comida es protección Comida es premio Comida es mamá Comida es amor Comida es Es premio principalmente Porque tuve un día feo Y me necesito Reconfortar con algo Entonces Si vos tenés Tan fuerte Esa asociación Te va a costar mucho Desprenderte Del picoteo O del exceso O del mal comer Entonces Es momento de decir No, yo no voy a ser Más feliz Y como esto Que me hace daño Tampoco voy a ser Tengo un problema Y aprendo a distinguir El problema Y separarlo De la comida Es empezar a pensar Desde otro lado Porque esas creencias Que están tan adentro tuyo Son las que hacen que Tan automáticamente Vayas y busques El chocolate Cuando tenés un problema Vayas y abres la heladera Cuando necesitas un premio Entonces Conciencia Y no pretendas Que no te cueste Porque te va a costar Un montón Son cosas Automatizadas En nuestro cuerpo Y están muy selladas Porque la comida Realmente La comida Realmente Hace que sea Muy difícil Salirte de este tipo Porque es adictiva La comida Interprocesada También En esto de Prestar conciencia Plena Tiene que ver Con Registra La ingesta Reciente No se dan cuenta Tengo hambre Pero si yo hace un rato Comí Es hambre Registra La ingesta Si no como Desde las 12 Bueno Es hambre Y tengo que comer Hago caso A mi cuerpo Que me lo pide Pero si estuve comiendo Hace un ratito No es hambre No es hambre Entonces Esto de Consciente Es un registro Porque la persona Que picotea También está No se da cuenta Está todavía picoteando Por eso yo te pido Que respeta Los tiempos De comida Y que no sean Paradas Que sean Sentadas Me siento y como Si no estoy sentada No como El control cognitivo Y autorregulación Tiene que ver más Con que yo tengo La última palabra Yo decido Hasta acá El hasta acá Que te cuesta Te va a costar Hasta que te deje de costar Eso siempre pasa Te va a costar Hasta que te deje de costar En el que como Y en el cuanto como Obvio que hay estrategias Si te preparas mucho Y te serve mucho Te vas a comer esto Y vas a ir comiéndote Lo que te has preparado Yo por eso siempre Prefiero que lo racionen Y lo guarden Ya racionado Para que acabe Mi racion Está Eso te va a dar Ese control Del cuanto como Y también esto de Percibir A ver estoy llena No hace falta repetir Si yo estaría En un restaurante Repetiría Uno en el restaurante No dice Tráeme más Te alcanza Porque si en el restaurante Alcanza No te alcanza En tu casa Y comes mucho menos En el restaurante Entonces Es que no es hambre Esas trampas Que nuestro mismo cerebro Nos pone Es también Empezar a tomar Conciencia De todos estos Factores cognitivos Que tenemos que ir Enderezando Por eso es La conciencia Plena Y el darte cuenta Que evapora Ahí Así que bueno Para hacer La síntesis Chicas De todo esto Que les vine Proponiendo Y esta semana Me gustaría Que lo apliquen Organízate Porque es la clave Sacar el azúcar Que son los alimentos Ultra procesados Comer proteínas En el almuerzo Tu ración De carne Tus huevos Tus tortillas Distribuí la comida De día Para que lleves Más tranquila La noche No pases hambre Busca consistencia En las preparaciones Entra a la web Fíjate las recetas Entra en Instagram O al grupo De Córdoba Nutrición Mirá las recetas Y háganse los medallones De repollo Chicas Que son Busquemos Llenarnos Cuando tengamos Como estas ganas Y sabes que no querés Volumen Volumen de una sopa Volumen de una ensalada De hojas verdes Tratemos De que No dure más tiempo La comida Que ese platito Te dure 20 minutos Poniendo conciencia Yo no les hablé Mucho del ejercicio Porque sé que les cuesta Pero salir a caminar Dedicarte un tiempito A vos De 20 minutos Sin estar esforzándose Mucho También va a ayudar Muchísimo Que tu cuerpo Pueda favorecer La regulación Del apetito O sea Es fabuloso Salir a caminar Y todo esto Está siempre Atravesado Por la atención plena Porque va por ahí Para que realmente Tu cambio Sea posible Para que vos puedas Dar ese cambio Que por ahí Tanto miedo Nos da a cambiar Hace falta De la atención plena Y a veces A uno le cuesta Mucho estar En conciencia Así que te pido Que hagas De esta semana Tus alimentos Más bien como un rito Un espacio Para vos Un perdonarse Un estar presente Por lo menos En los momentos De comida Está presente Sé consciente De todo Este proceso Y sabemos Y sabemos Que en obesidad Hay muchas alteraciones Metabólicas Que hay que ir Corrigiendo Y haciendo estos cambios Van a ver Como el cuerpo Se equilibra Y como se te También empezás A sentirse así De otra forma El paciente Que hace el plan Se llena con muy poquito Y no le cuesta Y pasa horas Sin comer Sin esfuerzo Por eso Esto de Reducir el azúcar Sacar los alimentos Ultraprocesados Es la clave Y trabajar Sobre todas Estas alteraciones Psicoemocionales Todo esto Que yo les describí Así Por encima Es la base También para que Todo esto Pueda mantenerse En el tiempo Hacer este cambio Interno Esos pensamientos Esas emociones Esas relaciones Con la alimentación En un entorno Que nos ayuda Porque te lleva Al consumismo Todo te lleva A que te sientas mal A que te deprimas Y a que busques comida Así te ha configurado Este sistema capitalista Alimentario Farmacológico Tengo en cuenta Entonces Nadie te va a ayudar A que salgas Nosotras en Córdoba Nutrición Obviamente que sí Pero el sistema No va a ayudar Entonces somos nosotros Los que tenemos que Hacernos responsables De salir Y bueno Les quiero contar Que tenemos el programa Stop Atraco Ahora yo creo Que ya estaban quedando No sé 10 lugares Me parece que ya menos Ni se hacen quedar Pero bueno Si no es para esta vuelta Que sea para la próxima Porque es un programa Que lo repetimos Y un programa realmente Que es transformador Lo hacemos Cada vez más Porque realmente Les transforma La vida a las personas Y muchos lo repiten También Porque les hacen muy bien Es un programa De 14 días Donde todo esto Que yo les conté Así muy bien Asumido Digamos Lo trabajamos Principalmente Esto de los factores Cognitivos Es un plan Es un plan de alimentación Diferente De tres etapas Donde trabajamos Sobre los intestinos Sobre el cerebro Sobre la organización Sobre Empezar a sentir Las sensaciones Reales del cuerpo Y por otro lado Con ejercicios De autorregulación Con ejercicios De gestión emocional Con todo este Cambio de conciencia Que tenemos que poner Para realmente Poder Salir De este Problema tan grande Que es la obesidad Que en realidad Es una consecuencia Del mal comer Así que bueno Téngalo en cuenta Que ustedes Si quieren Pueden escribir Al Instagram De Córdoba Nutrición Para ver Si hay lugares Yo todavía Creo que ya no Pero bueno Si no se pueden Anotar para la lista Para el próximo Para el próximo taller Pero bueno Más que nada Ya perdí Cerrando chicas Yo quiero que Tomen conciencia De que esta semana Quiero que trabajen Sobre esto Que les dejo acá Les di las herramientas Y quiero que lo vivan Organizándose Teniendo alimentos Naturales Que son los que Realmente les van a dar El cambio Así que bueno Un gusto Y bueno Nos vemos pronto Los vivos Ahora los voy a hacer Cada 15 días Cada 14 días Perdón Este domingo no El otro Vamos a seguir Con estos vivos Y estos encuentros Que también nos hacen Así que bueno Un placer Haber estado aquí Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video